¿Está muy rico? ¿Sí? ¿Delicioso? Más bueno, compadre. No puedes venir a Mistura. Si estás haciendo dieta no puedes venir, definitivamente. Aunque igual debe haber algunas cosas, ¿no? Pero es una tentación. ¡Sabroso! ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde te tengo? Chiquitín. Basura. Eric Elera parece disfrutar de la comida peruana tanto como de su éxito. La popularidad del niño cara de pez ha llegado hasta el otro lado del mundo. Ahora el popular Joel se encuentra nada menos que en la mira de la tierra del sol naciente. Un equipo de periodistas japoneses llegó hasta nuestro país exclusivamente para visitar al querido personaje de Al Fondo Hay Sitio. Fascinados por su simpatía y carisma, lo siguieron en cada una de sus actividades y hasta lo ayudaron a grabar una canción en su idioma. El que les contaba es que esta es una feria gastronómica que se está haciendo cada año, ¿verdad? Cada año donde se pone lo mejor de la comida peruana, la variedad de platos que existe en el Perú, ¿no? Todos sabemos que la comida peruana se ha hecho muy conocida a nivel internacional y es una de las mejores, si no es ya la mejor a nivel mundial, ¿no? Y ahora te van a hacer una entrevista y esta entrevista no va a salir de Japón, no olvídate. Ajá, internacional es total. Como buen anfitrión, Erick llevó a sus invitados especiales a degustar lo mejor de nuestra gastronomía. Aquí los japoneses quedaron impresionados con los sabores del Perú. ¡Take! ¡Al ataque! ¡Take! ¡Me muero! ¡Está demasiado! ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! mucha fuerza que delicia sabroso le ha metido algo porque el hombre está bloqueado Eric y compañía llegó para alborotar la feria más importante de Latinoamérica su presencia y la de sus compañeros nipones pusieron a mistura de vuelta y media un loco amor que nace de repente un loco amor que pensará la gente un loco amor que no es este planeta un loco amor eso eres tú en mi vida pero si se pregunta por qué estos dos hombres de la prensa japonesa están tras los pasos de Eric y Lera aquí se lo contamos la historia de este nuevo capítulo en la vida del popular actor y cantante comienza cuando llegó hasta Japón para brindar unos conciertos dentro de la colonia peruana fue en el aeropuerto de Tokio mientras esperaba que lo recojan junto a su esposa Analia Rodríguez cuando fueron interceptados por integrantes de un sintonizado programa nipón llamado ¿por qué vienes a Japón? ¿por qué vienes a Japón? oh, porque es un actor peruviario y cantante es muy reconocido en nuestro país y aquí porque tiene 5 presentaciones aquí para la comunidad peruviaria nunca imaginó que una simple respuesta lo llevaría a la ansiada internacionalización lo siguieron las 24 horas registrando sus conciertos acompañándolo en el hotel donde se hospedaba y siguiendo paso a paso todas sus actividades como era de esperarse los japoneses quedaron fascinados con él y allí fue donde le prometieron que lo seguirían hasta el Perú ellos trabajan en un programa ya que trata de lo que hacen los turistas o la gente extranjera cuando llega a Japón e hicieron una nota muy simpática en el programa en el que ellos trabajan y me prometieron que iban a venir a Perú en algún momento a conocer y a saber un poco más de mí una promesa que Eric agradece ahora vienen aquí y de hecho me sorprende me agrada un montón y nada, con fe pues no, ojalá por ahí algo funcione y por ahí, quién sabe se pueda ganar un mercado distinto puede traducir para que has venido a Japón como en toda convivencia las palabras en japonés han sido bien aprendidas por el artista ¿ya aprendiste algo más del idioma? es que es complicado es complicado sí, 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 arigato arigato por ahí eso me va a hacer chocabai chocabai ¿qué es chocabai? riquichichichima por supuesto que nuestros amigos del país nipón ya saben algunas palabritas en español y una que otra frase clásica de Joel riquichichichima riquichichichima chiquitingo chiquitingo me miro me miro me miro basura basura chame chau que te coge ¿qué pasa? Eric se dice riquichichichima otra de las extravagancias que sorprendieron a los amigos japoneses fue el peculiar medio de transporte de Joel en la serie este vehículo este vehículo acá no hay en Japón no existe ¿no hay este tipo de車? no, no no hay este tipo en Japón no hay este tipo en Japón ¿no hay este tipo de車? ¿no hay este tipo de車? en Japón no existe pero cerca de Japón en este país de Asia en Tailandia por ejemplo sí puede haber algo parecido el buen amigo nipón no se resistió y se animó a subir al vehículo con el que Joel conquistó a Fernanda y Cayetana Asura ¿son amigos? ¿ya son amigos? sí es un amigo sí 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 están familiarizándose sí 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 familiarizando. Mira, le voy a invitar, ¿sabes qué? Costillar dorado y el rojoto relleno. Este es un costillar dorado de cordero. ¿Lo has comido? Ya. También tenedores, cuchillos. Esto se come con la mano, ¿ah? No, nuestro amigo japonés. ¿Giro? Él, 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 él. Ok. Doble, doble giro. Doble giro. Doble giro. O sea que vamos a hacer doble giro. A ver, doble giro. Habrá que hacer doble giro. Doble giro. Con la ayuda de giro, Eric atendió mejor a sus invitados internacionales y no perdió la oportunidad de hacerles probar hasta una picante leche de tigre. ¿Qué va a invitar acá? Bueno, la leche de tigre. Nosotros tenemos leche de tigre gigantes. Oh, por Dios. Frías y calientes. Leche de tigre. Sí, para ponerse oso y poder caminar por misura. ¿Puede gustar, mi querido giro? Leche de tigre. Leche de tigre. Porano milk. Porano milk. Porano milk. Oye, sí. No, pero me parece que es un sicano. Oye, pero es un algún músico. Es un hombre. ¿Qué onda? Biscuita. Biscuita. Suto de spicy. Está llivo, está llivo. ¿Eres un picante? No, por favor. Reguchisísimo. Sí, que sea. Te pone oso. Es oso. Te pone punch. Bien, ¿eh? O está ahí. O esto no fallas. Colquimá. Cobre. ¿Con esto no fallas? ¿Estas haciendo para chiquitingo? Chiquitínco? Sí, sí, chiquitínco. ¡Ohh, sabroso! ¡A la tie! ¡A la tie! ¡A la tie! ¡Supiré, le pego es ciento! El coño es muy bonito, ¿có? ¡Se ca...se ca... ¡Sac...se ca... ¡Uaa! ¡Uaaa! 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 ¡Uaaa ! ¡Uaah! ¡Uaaa! ¡Uaaaaa! ¡Mmm! 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 Bueno, yo quiero un poco más de descomodo. La comida afrodisíaca en Mistura es tubulista para Eric y sus amigos. ¿Tu mejor amigo ahora, tu mejor amigo que te ha dicho? También, usando bastante comida peruana. ¡Qué roche, qué roche! Ya no hay, ¿eh? ¡Qué roche! ¡Qué roche! Ya sabía. No te digo, él aprende más. Creo que el español es más fácil que el japonés, porque yo no aprendo nada hoy. No, no, yo me quedo con chocabalí, yo me quedo con chocabalí. ¿Tú chocabalí? ¿Tú chocabalí? Chocabalí. 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 Vescuentísimo. Chocabalí. Chocabalí. Chocabalí siendo bonito. Chocabalí. Chocabalí. Lindo. Muchas gracias. Chocabalí. ¡Oh! 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 Luego de haber disfrutado de un delicioso recorrido, estaban listos para grabar lo que podría ...y a llegar a ser todo un éxito musical al otro lado del mundo. Ahora vas a grabar en japonés. Sí, 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 es la sorpresa. Bueno, ellos me van a ayudar a grabar una canción. Es amor, la canción. Me van a traducir, me van a ayudar a traducirla y ya vamos a hacer. Su pasión por la música ha hecho que Erick Helera pueda cumplir con este nuevo reto en su carrera. La canción de amor ahora está disponible en japonés y se va directo a la tierra del sol naciente. Sí, acá recién estoy aprendiendo, pero creo que he tenido muy buenos profesores y ya más que mismos japoneses. Y también la ayuda de mi compadre Paolo, Alia Jiro, para que me ayuden a pronunciar un poco mejor y todo. Creo que es tal como escribes, se escribe, puedes pronunciarlo, pero es complicado, es otro idioma, otra manera de hablar. Entonces es un poquito difícil memorizarse las palabras, pero bueno, con la ayuda de ellos creo que ha sido más sencillo. Y así se cerró con broche de oro la visita de los periodistas japoneses. Erick está más que contento, totalmente agradecido. La popularidad del niño cara de pez ya cruzó el Pacífico y el éxito ahora le sonríe por esos lares. Amor, ahora está tu oído. Amor, tú vas a llegar a cuarte. Amor, poco a nada.